La tradición de los belenes, nacimientos o pesebres que se inician en el siglo XIII con San Francisco de Asís alcanzan una de sus máximas expresiones en Nápoles a partir del siglo XVIII, con piezas artesanales que recrean escenas inspiradas en los textos bíblicos, combinando la vida popular, lo nobiliario, lo costumbrista y lo exótico. El belén napolitano, que podemos admirar en el Museo Salcillo de Murcia, es un belén realista y destaca por su carácter anacrónico. Es decir, se sitúan todas las escenas, tal vez, excepto la más importante que es el nacimiento, se sitúan en la Nápoles del siglo XVIII, en la ciudad napolitana del siglo XVIII. Este anacronismo tiene un propósito, significa hacer presente en el aquí y el ahora el misterio del nacimiento del Señor. El belén napolitano consta de más de 600 piezas, de las que 300 son figuras humanas y animales. Aquí tenemos algunas anatomías muy propias del clasicismo, de las escuelas académicas del momento, de grandes entonces intérpretes de la anatomía humana. Pero en general van todos vestidos con telas de seda, telas nobles. Y las figuras estas del napolitano solamente tienen, digamos, talladas, no talladas, sino modeladas, en barro, en barro cocido, las cabezas, las manos, y el resto son esqueletos articulados de alambre para que se puedan mover. Diferentes modos de acercarnos al mismo misterio. Además, este belén permite ahondar en las raíces napolitanas de Francisco Salcillo. En este belén lo que más destaca son las escenas del pueblo, las escenas del mercado, por ejemplo, que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos ahí, como podía ser, el comercio en un pueblo del siglo XVIII napolitano. Tenemos los vidrieros, los queseros, tenemos ahí la bachillería, o sea, la carnicería. Tenemos ahí el herrero que está afilando una espada. Para José Alberto Cánovas, dos escenas llaman la atención según el modo de apreciarlas. En cuanto a preciosismo, pues tal vez la entrada de los reyes magos. En cuanto a espiritualidad y en cuanto a valor de belleza, no tanto el preciosismo que tienen todas estas imágenes, sino la belleza, que permite contemplar el misterio, el más allá, que nos posibilita ver como una ventana al más allá, ciertamente, la escena del nacimiento del Señor. Un estilo de representación con una idea fundamental, hacer cercano todo el misterio que conlleva, trasladándolo con realismo a la propia época y lugar en los que fue realizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!